¡Sí, estamos con la coordinadora de La Colonia, bueno, finalizando... Bueno, hoy es el cierre, vendría a ser oficial, pero continúa hasta el viernes. Claro, sí, hicimos el cierre hoy por el tema de tormentas que hay pronosticadas y para no errar, dijimos, lo hacemos miércoles y llega a estar feo jueves y si no, lo extendíamos hasta viernes, pero bueno, La Colonia sigue hasta el día viernes 3 de marzo. Bueno, ¿qué balance hace? Teniendo en cuenta que es el primer año que le toca la coordinación. Sí, 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 pero la verdad que re contenta, me sorprendí en el muestreo de la pileta, hoy en la fiestita de cierre, sorprendida, vestimentas de los chicos, onda de los profes, así que por suerte contenta y bien, ya estoy llegando con las últimas, pero bien, contenta y bueno, creo que el balance es positivo, lo dije en la nota anterior, siempre hay cosas por mejorar y mucho por mejorar, pero bueno, contenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!